Bueno, le mando un saludo a toda la raza de México, a toda la raza de Oaxaca, y en especial a toda la raza de México. ¿Cómo te llamas? Luis Luis. Ah, de falta de Luis. ¡Bravo! 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 Hasta el día de hoy, yo que a mí no lo niego, hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu cuerpo. Que te perdone Dios, porque yo, yo no puedo. Tú faltaste el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Fue por tu culpa, porque no lo valoraste. Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a tener. Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a tener. Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a tener. Me ibas a tener sin rendir. Y otros brazos me están esperando. ¡Bravo! 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 Hasta el día de hoy, yo camino, yo niego, hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu mejor, que te perdone Dios, porque yo, yo no puedo. Tú pagas el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Tú pagas el amor, ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando. Tú pagas el amor, ya no se suelta, hasta el día de hoy. ¡Gracias!